Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a varios servicios y estamos aquí en un juego de la Store, que los han puesto ya los de enero y bien pues, este es el, bueno han puesto el First Light, el Infamous y este de Swaper, bueno este no sé de qué trata, entonces vamos a probarlo a ver de qué va este juego no he visto nada de este en verdad será un juego indie de los que suelen regalar siempre pero vamos a ver de qué trata bueno creo que sí que vi algo de esto, esto me suena creo que lo vi en algún sitio o lo vi en... en algo o no sé si lo vi en una review de Nanospeed Gamer creo que sí es posible que por cierto si queréis pasarse os podéis pasar por su canal que tiene muchas muchas cosas buenas y siempre hace review de todos los juegos de la Store y demás vale bueno, bueno pues es un juego así lateral que no se ve mucho la verdad aquí, ahora tendremos que llevar a la luz vale, aquí sí que se ven cosas y aquí qué hay esto no hace nada vale vale, usamos el cuadrado para a todas estas cosas esto no hace nada vale círculo para mostrar mapa vale bien y hecha hecha marcha atrás y no se puede girar el personaje o qué ah vale, sí que tenemos un puntero hostia vale y el puntero es para mirar el personaje ah, para la luz vale ¡ojo! hostia, ¿y esto? ¡hola! para soltar esto para... ¡hostia! ojo llevamos a otro tío delante ¿y esto para qué es? ¿por qué esto? para ir a marchar ¡ah! mira, ¿para qué es? para crear a otro no, no se puede crear otro muñeco aquí no, pero aquí no, pero aquí sí ¡olé! vale, vale o sea, es un juego así de plataformas donde podemos poner un tipo aquí no vale, primero tengo que pisar aquí ahora sí vale es fácil el juego fácil de pillar el truquillo vale, esto tengo que poner un tipo aquí subir subir y subir vale hostia y ahora espérate que esto aquí va espérate que aquí la he liado mucho vale, tengo que colocar un tipo en cada no, cojones hostia puta Dios hostia macho ahora vale vamos a caminar no espérate espérate joder tengo que colocar uno aquí vale ahora mierda colocar otro aquí y colocar otro aquí vale 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 fácil es fácil vale coño yo me he estado complicando la vida demasiado vale mejorando de seguridad vale pues es fácil esto no es tan poco difícil vale 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 ahí no hay nada este se va a meter la hostia el siglo vale mola el cuando vas marcha atrás vale aquí hay que bajar coger eso supongo r1 hostia esto que es vale crear un clon permutante permutante pues el r1 a ver vamos a crear este ojo hostia vale vale hostia que guapo creamos uno y luego nos transformamos en el vale 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 para salir de los sitios hostia que guapo vale esto significa que podemos subir aquí creando un un tipo vale ah está muy bien esto vale y por qué aquí no puedo crear uno ahora puedo subirlo ahora sí vale bien pues nos vamos a ya está bueno está chulo el juego no está tampoco tan mal vale mierda porque no puedo ah vale ahora porque no llega no llega vamos a ver si puedo crear uno aquí si este si que puedo no llega hostia vale ah porque creo que va a ser no y por qué no hostia puta ahora no no entiendo esto porque no me deja no me deja crear nada ahora ah hostia que yo soy el yo quien soy soy el de atrás vale la luz roja no deja crear esto vale la he liado vale bien entonces yo soy el de adelante pero ahora coño es que no me dejaba crear uno vale 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 madre mía una hora de seguridad llevo las manos al planeta vale es que no me acuerdo vi el vi el vídeo de como he dicho antes de enano pero no me acordaba como se hacía esto no estuve muy atento a algunas cosas y ya estos juegos se me dan demasiado bien bueno esto que es vale por aquí tendremos que pasar haciendo algo bien entonces aquí hay alguna cosita más esto necesito un orbe vale o sea que hay que ir por aquí bien aquí vale esta es la tercera pues bien este es el orbe pero es que aquí me parece que no podemos vale 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 espérate que vamos a venir aquí bien vale espérate espérate porque si yo voy ahora para atrás aquí yo no puedo crear nada mientras ahí voy a ir al final del todo vale voy a crear aquí uno y ahí no puedo porque está esto entonces si ando un poco hasta que lo pueda crear vale bien venimos aquí y ahora ¿cómo me voy yo hacia este? porque está esto vale en todo caso tendría que venir aquí crear este venir a este y venir aquí vale vale ya está es un poco comerse la olla y hacer las cosas más que nada bien ahora podemos usar esto que no sé para qué sirve se enciende algo aquí ah para pasar a otra otra dimensión o algo uy chungo esto vamos a ir por aquí que hay más luz y más cosas bueno está entretenido el juego hola vale habrá que llegar ahí arriba pero por dónde vale por aquí puede ser que haya algo más ¿y esto qué es? vale he llegado y aquí dudo ah mira sí digo yo dudo mucho que tenga que saltar pero sí bajar sí vale los límites del lenguaje son límites de conocimiento nuestro nombre no vale vale hangar joder vale es que estoy tonto no puedes saltar en ningún sitio y esto no puedo crear nada ah vale para arrastrarlo gírate vale vale sí con el culo bien vale 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 hostia ¿eso qué es? eso no es nada bueno vale aquí hay algo que necesito orbes de estos por lo tanto será por aquí y habrá que coger un orbe por aquí o alguna cosa de estas miren efectivamente ahí está pero aquí no puedo crear nada vale aquí sí que puedo crear algo pero ¿para qué lo quiero crear ahí? vale ¿y aquí qué? hostia ha desaparecido ah por la luz vale bien a ver vamos a crearlo porque uno aquí vale entonces creo esto creo otro aquí y me voy aquí ahora ¿qué hay que hacer? vale han desaparecido esos bueno aquí no sé qué hay que hacer la luz esta no hace nada no podemos saltar lo suficiente hola eso que es ¿qué es eso? es que no lo puedo crear aquí ¿por qué no? habrá que dar toda la vuelta pero bueno ah mira a ver vamos a crear este aquí nos vamos ah vale mira hostia he creado dos vale cojones ahí bien vale es fácil es más hola la he liado otra vez voy a quedarle ahí hostia vale vale ya está bien mensaje 4 ese se va a la mierda y yo tiro para adelante vale bien entonces ya tenemos los dos estos y ya podemos pasar por ahí vale bueno está chulo está chulo el juego no sé tampoco es de calentarse la cabeza y demás pero bueno ya veremos cómo va tendré que bajar no lo dudo mucho pues yo creo que sí que tendré que bajar vale 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 me parece que no o sí o es que me voy a matar hola efectivamente efectivamente vale 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 entonces tengo que venir aquí y supongo que tengo que crear otro aquí y cambiarme por él o algo o algo a ver si lo ponemos aquí ah efectivamente dios es que te matas te matas vale vale aquí necesitamos seis orbes por lo cual hay que bajar aquí abajo hostia pero tira para adelante vale vamos a ver aquí tenemos algo si hay una entrada a ver que hay aquí soy el único que cree en otra dimensión en un espacio vale y pues mola esto vale pensaba que había algo ahí va a ser que no bueno hostia y ahora como aquí si que ya estoy perdido vale aquí estoy perdido hola pero no te caigas hijo de dios no bueno aquí creo que lo voy a dejar ya lo miraré más adelante porque no quería hacer un vídeo tan largo bueno amigos espero os haya gustado dadle a like si os ha gustado y nos vemos en la próxima hasta pronto